No, no sabes lo que fue la situación, te digo que era incomodísimo estar ahí porque ella lo miraba, lo miraba, lo miraba y él también la empezó a mirar y yo estaba ahí tan incómoda porque ella finalmente lo consiguió. Yo te juro que no lo entiendo, esta mina no tiene límite. ¿Cómo están estas dos minas? Por el amor de Dios, míralas, míralas. Hola chiquis. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué amor? ¿Lo de Martina? ¿Viste? Le estaba contando. ¡Qué tipo! ¡No lo puedo creer! ¡Qué horror! ¡Qué sueño! Mirá cómo me está mirando el tipo ese, no me hizo bien. No, sorry, pero hace rato que me está mirando a mí, ¿no? No, me está mirando a mí. Igual no nos vamos a pelear por todo. ¡Ay, chicas! ¡No encaja más en la vida! Tampoco es así como una cosa... ¡Oh! No, 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 por Dios. Mariela, ¿me cambiás de lugar, mi amor? Si no me gusta estar justo frente a la puerta, no importa, ¿no, Mariel? Yo te juro, Nico, te juro que de que nos casamos trato de hacer las cosas bien. viejas, pero nada, no pasa nada. Siempre lo mismo que esta chica... Ay, chicas, ¿no tiran un cigarrillo? Ay, gorda, nosotras no jugamos, sorry. Ni ella, ni yo, ni vos, mamá. No, no, yo tampoco, pero lo que pasa es que, bueno, me dieron así ganas. No puede ser que tenga ganas, ¿tá? ¡Qué loca! ¿Vos? ¿Tenés un cigarro? ¿Algo? Sí, 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 sí. Gracias. ¡Qué divino sos, eh! No, por favor. Juego. Lo prendo, sí. Hola, 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 hola. Hola, gracias. No, no, divina. ¡Qué perro! ¡Ay, se cayó el final de tu nervio! Ay, perdón, ¿eh? Ay, mirá, justo se cayó la tarjetita, seguro que es tuya. ¡Ah! Mirá, ahí está. Ay, no sé, era mía, ¿sí? Sí, es tu. Bueno, gracias, te agradezco mucho. ¡Qué guay! Yo te juro, Nico, que hago todo lo que me dice, hasta plancho ahora. Fuimos a lo de mi suegra la semana pasada, me hizo quedar como un boludo a la guarda. Pero a vos te parece, viejo, yo no sé qué hacer. Bueno, ¿qué estábamos, chicas? No, estábamos en lo de Martina, que yo odio a esas mujeres así decididas que avanzan a los tipos, ¿viste? Es que se lo quieren levantar. Ay, no, 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 no. Siempre, de esa oportunidad. Ay, discúlpame, ¿sori, te lastimé? No, no, nada. Por Dios, te lastimé, gorda, en serio, ¿no? No, no, no. No, vos sabés que yo trabajo acá a la vuelta en una clínica. Bueno, cualquier cosa que necesites yo estoy todos los días. Sí, acá a la vuelta, ¿eh? De 9 a 18 me encontrás, ¿eh? Claro. Cuando quieras, porque necesitas. Qué turra, Dios mío. Qué turra. No entiendo a las mujeres. El sábado le dije, mi amor, vamos a quedarnos los dos solitos en casa. Te conté que voy a estar esta noche en el stand de la Rural, en el stand número 69, esta noche a las 10. Pero bajás tu loto, mi amor. Hoy a las noches, ¿sí? Pero te escucho bien, ¿no? Ahora porque te juro que me quedé mal. No, no, está todo bien, de verdad. Sorry, ¿eh? Por favor, está todo bien. Pasa. Sí, ¿de dónde vamos? Bueno, a ver, ¿qué me perdí? A ver, el cine, vamos al cine. No, no, vamos a la muestra de pinturas de Carolina. Dale, buenísimo. De la pintura nos tomamos un cafecito ahí. Ay, no te puedo creer. Los cuadros son divinos. No te puedo creer. Las interrumpo son de recién. ¿Qué pasa? Una muestra de pinturas. Yo expongo pinturas y me gustaría invitarlas a este... Ah, no, sorry. Disculpame, no está la época para aceptar la invitación de un desconocido. ¿Qué es eso? Pero, por favor. Te juro, Nico, estoy como loco. No la entiendo. Definitivamente, no entiendo a las mujeres. Te digo yo la verdad, tampoco yo las entiendo. No, 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 no.